y bueno hola amigos de youtube cómo están y bienvenidos a este segundo gameplay de Geometry Dash en este caso completando los niveles el primero y el segundo vamos a intentar completar pero como el llave completé el primero cuando no estaba grabando y bueno no pasa nada ahora me voy a completar y voy a intentar de completar el segundo bueno ahora sí que sí vamos a las partidas vamos ahí está empezamos bien yo me lo pasé sí pero estuve acá practicando antes de grabar viste para no quedar tan mal digo después de grabar me quedé practicando y justo me lo pasé y bueno no sé me dio la casualidad que me lo pasé justo y bueno no tuve tiempo de grabar porque ya había terminado y estaba jugando así por jugar para divertirme un rato y justo la lástima que no pude grabar esa me lo pasé sí después de varios intentos pero vamos a ver si en este no sea a la primera sería sería épico vamos vamos esta es esta es la buena mejor no hablo por las dudas concentración máxima a concentración no 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 bueno vamos a intentar darle vamos vamos a ver esta es la buena esta es la buena lo presiento lo vuelo así me di cuenta de que al principio al romper un robotito te dan un color azul ahora se lo voy a mostrar y también a romper 200 robotitos por ahí te dan dos personajes también así que ojo también decirles que me comenten qué juego quieren que grabe en lo posible que no sea nada no quiero decir nada que me recomienden un juego para jugar con ustedes no sé ya me dijeron que juegan minecraft juego del hambre con suscriptores eso lo voy a hacer pero un día que yo pueda y ustedes también eso lo arreglamos pero también quiero que veía no sé jugar al root juegos así no sé puta madre bueno estoy acá de vuelta intentando pasar el nivel bueno voy a intentar pasármelo si no me lo paso voy a intentar de llegar al 90% o si no corto así vuelvo a grabar cuando llegue ahora por ejemplo si me caigo acá voy a cortar y voy a empezar a grabar ahí donde me caí también les quería decir que que abajo van a estar mis redes sociales sería mi twitter porque facebook es personal no tengo un facebook del canal aunque creo que sí pero no lo uso que no lo necesitarían decirte que me sigas en facebook así yo digo cuando juego con suscriptores cuando juego a un juego en que lobby en que server voy a ir dando información sobre eso voy a esperar que me concentre un poquito que esta parte ya es más complicada porque ya vienen los pinches de tres un quilombo vamos saltamos dale vamos vamos eh vamos vamos nosotros podemos si vamos vamos esta es la fase final es la fase final vamos yo puedo si yo puedo si vamos vamos si vamos vamos si vamos vamos bueno ahora nos vemos en el segundo nivel bueno como ven me acabo de pasar el nivel de práctica y vamos allá vamos vamos eh yo estuve practicando y me lo completé yo practiqué y me lo completé yo podré vamos vamos si si oh hoy no se ni como hice eso vamos bien rompí récord vamos me mareé oh comiso a grabar y siempre me pierdo loco a ver si grabo todo el tiempo a ver si es bueno estoy casi ya una hora y media intentando y luego me sale no me sale oh vamos estoy acá vamos yo sé que puedo vamos yo puedo vamos vamos Lucas vamos a ir ahí si si esta es la mía esta es la mía oh vamos no 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 soy un tarado soy un pelotudo soy un boludo si esa cosa es la más fácil que hay soy un boludo soy un reverendo tarado pelotudo de mierda que soy soy un pelotudo no no puede ser la puta madre loco vamos a intentar llevo muchas horas jugando a este juego y no me sale el nivel 2 y desaproveché esa oportunidad vamos ahora no voy a hablar más después de la mufo vamos volví acá a esta parte vamos vamos yo puedo vamos si si es esta es esta la buena esta la buena uff uff los nervios uff los nervios tranquilícese nervios no 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 lo que me no lo que me perdí bueno vamos esta es la de las últimas una de las últimas una de las últimas no soy un tarado esta es la última vamos pura concentración tiene que salir igual nivel 68 está bien pero no me conformo vamos vamos yo puedo si vamos vamos así a tope vamos la puta la juego porque creo que me va a salir bueno la última vamos antes última era esta es la última vamos yo sé que puedo vamos concentración total perdone si no hablo vamos vamos bueno 68% no está mal ¿no? después iremos a ver me la voy a jugar en este a ver como es esto ¿eh? ¿y cómo hago ahí para saltar? ah que está el cosito ahí abajo ah a ver vamos ay que soy medio tarado vamos tac 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 es imposible este nivel no no es imposible bueno ahora sí sin nada más que decir acá abajo te dejo mi twitter y para que me ayudes a conseguir el minecraft premium si querés saber cómo se consigue a los 10 likes hago un tutorial de cómo conseguir el minecraft premium gratis yo todavía no lo pude conseguir porque no tengo tantos puntos la página se llama BetSweets y ahora está ahora se está se está arreglando la página por errores que tenía tenía bugs y bueno ahora sí sin nada más que decir me gusta favoritos sin olvidar suscribirte si no gustas adiós